Toto arreglando el museo de él, este es el museo de Toto Son balas, Toto, así vea, pum pum pum, ¿no? Le da miedo eso, no, Toto, le da miedo la bala, ¿no? Cuando le quemaron la arca, se estaba durmiendo Toto, Toto, usted está durmiendo cuando va, 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 ¿cierto? Toto, vea las pistolas allá, vea, las pistolas, allá vea Esto es pistolero Ey, ya va a patos nuevos el Toto, ¿no? Pura pistolonga, ¿no, Toto? Miren esta, ¿verdad? El Toto es el pistolero de Siloé No, no, espera, no me va a matar, Toto, no, no, no me va a matar Toto, no, 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 ¿por qué me va a matar? Vas a matar a Matarca A Matarca sí, porque Matarca... A Matarca sí, porque Matarca... A matar a mí, hombre el dueño de siloveno del museo que hace los capuchos y cuando estalló social no acuerdan de la galería en la nave y los capuchos y esos zapatos que llegan los dios todos los zapatos nuevecitos d unos capuchinos usted los conoce los capuchos de esos y apagó la luz de matraca todo un personaje de siloveno cierto todo se lo va todo después de haberle dado la matraca ahora me va a ver la pala todo esto es el dueño del museo para ver si lo ve esto le gustaban las mujeres ciertos dos dos las mujeres las mujeres no oye una dinamita a ver el toto a ver toto todo el internacional ¿Puedo decir bien? Sí, no hay que...